Hubiera sido mejor Marcelo, hubiera sido mejor Ivonne. Ya están agotados, todo el mundo ha venido por sus ojos. Me dio trabajo conseguir los míos. ¿Alguna opinión sobre Andrés Manuel López Obrador? Es un tema pendiente de... Y pues terminamos aquí como candidatos. Samuel García. Parece que fue congruente. Y de Rubén Pacheco, que es un gran deportista. Se piensa también en Mariana Rodríguez. Rompe el esquema de lo que significa ser una primera dama. Sin Tanto Show, con Nero Torres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Sin Tanto Show. A lo largo de estos primeros episodios hemos venido empresarias, empresarios. Hemos tenido políticos del PAN, hemos tenido políticos de Morena. Pero nosotros tenemos un compromiso de darle voz a todos los colores, a todas las fuerzas políticas. Y por eso a mí me da muchísimo gusto. Además, tengo el placer de conocerla de hace mucho tiempo. A la candidata al gobierno del Estado de Yucatán por Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera. Vida, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, en el deseo de que te conozca el auditorio, me gustaría preguntarte, ¿cómo inicias en la política? ¿Qué es lo que te llama la atención para participar en política tan joven? Gracias primero por la invitación. Y me gusta el nombre. Sin Tanto Show, como eres y como soy. Así es. La realidad es que no vengo de una familia que estuviera dentro del ámbito político. Y eso al principio sí fue un reto porque en mi casa me decían, Vida, ¿qué vas a ir a hacer al mundo político? ¿Quién te va a voltear a ver ahí? ¿No vas a poder avanzar si no tienes relaciones con alguien, si no tienes un amigo o amiga que te jale? Pero tenía ahí la inquietud de que veía que había problemas que me parecían muy obvios, muy fáciles, que tú le preguntabas a cualquier persona y te decía, así se resuelve. Pero que para quienes estaban tomando decisiones parecían no ser tan obvio. Qué curioso es que hoy a la distancia sigue muchas veces siendo así. Y esa inquietud yo analicé porque la verdad es que sí lo pensé entrar a alguna asociación civil o fundar una asociación civil. Incluso en algún momento tuve una, Fuerza Innovadora se llamaba. Pero también me daba cuenta que había un tope en el que podías avanzar desde el activismo, que es válido, que es reconocido y admirable el trabajo que hacen, pero que si quería de verdad adentrarme a cambiar las cosas, tenía que hacerlo desde la administración pública, desde el ámbito público. Y la política era una vía para hacerlo. La política partidista en esos tiempos, la única manera de hacerlo. Y mira que Yucatán ha tenido historia con el tema de las candidaturas independientes. Sin embargo, no ha trascendido todavía como en otros estados el propio Nuevo León, que ha tenido incluso gobiernos independientes. Esa es la inquietud que me movió. Y sí fue un reto. Yo me acuerdo cuando llegué un día a casa y le dije a mi papá que quiero estudiar ciencias políticas. Y recuerdo que me contestó y de qué vas a vivir. Y yo le decía, era una carrera nueva en Yucatán. Y yo le decía, no, mira, también desde la iniciativa privada se necesita la visión de qué es lo que pasa y cómo están tomando decisiones en los congresos para trabajar dentro de la iniciativa privada. Entonces, me apoyaron. La verdad es que tengo una familia que siempre me ha apoyado en todo. Y es como incursioné, entrando primero en la licenciatura en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Y hoy ser candidata al gobierno del Estado, siendo mujer, ¿cómo ha sido ese proceso? Creo que podemos contar con una mano candidatas. Recuerdo Ana Rosa Payam, recuerdo Ivonne Ortega. ¿Qué más? Dulce María no llegó a ser candidata. No llegó. Fue interina. Este, nada más. Estás haciendo historia, mi amiga. Y a la edad que tengo, que también eso es un doble. ¿Te lo puedo preguntar? ¿Cuántos años? Tengo 36 años recién cumplidos hace un mes, el primero de enero. Aquí tratamos de no incomodar a nadie. No, no. Digo mi edad con libertad porque la verdad es que, de hecho, tú y yo nos conocemos desde hace ya varios años. Y cuando nos conocíamos, yo tenía 19, 20 años, ¿no? Realmente muy joven. Y eso también me ha permitido no solo construir y hacer carrera en Yucatán, sino también recorrer todo el país en el ámbito. Yo te puedo hablar de qué pasa en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, en el sureste. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad también de estar ahí y conocer cómo funciona la política también en otras partes del país. Oye, bueno, y si yo te preguntara algún acierto, tu opinión sobre, en esta autocrítica que tenemos que tener, si yo te preguntara, por ejemplo, alguna opinión sobre Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dirías, por ejemplo? Andrés Manuel López Obrador es una persona que ayuda. Y la forma que él ha determinado de ayudar son los programas sociales. Y ahí están. La gente recibe esos apoyos. Y sin duda es reconocible y admirable el esfuerzo que se ha hecho en todo el país y en Yucatán para que esos programas sociales funcionen. ¿Y una tarea pendiente que creas que no haya cumplido o que esté en vías? Bueno, ahí sí hay muchas grietas. Una grieta es en materia de salud. La verdad es que es un tema que duele mucho porque si bien puedes recibir un programa social y un apoyo de programa social, a veces ese dinero se va en pagar medicamentos, en pagar consultas, cirugías. Otro tema sin duda es la seguridad. Ese es un tema pendiente de Andrés Manuel y de varios otros sexenios que se viene a arrastrar. Que creo que son de las grietas más importantes y la educación. Es otro ámbito que ha generado mucho ruido y mucha expectativa en esta administración. Y si te preguntaba lo mismo de Mauricio Vila, ¿algunos aciertos y cuáles pudieran ser tareas pendientes? Mira, esta es una pregunta interesante porque el acierto a la vez es área de oportunidad. Yucatán sí ha tenido crecimiento, es decir, sí han venido muchas empresas a instalarse al estado, pero el área de oportunidad está ahí misma porque aunque ha venido este crecimiento, no se ve reflejada en la vida de las personas. Somos de los estados donde la gente gana menos en todo el país. Y cada día se vuelve un estado más caro. Entonces ya no les da a las personas para poder realmente salir adelante, adquirir una vivienda, cosas que antes Yucatán era privilegiado para poder hacer. Y bueno, vas a competir contra dos caballeros de mucha experiencia. Uno, Huacho Díaz, que ha sido en dos ocasiones candidato a gobernador por Yucatán. Y una persona que ha sido tres veces electo alcalde de Mérida. O sea, ¿qué me podrías decir como un acierto que tú veas de sus carreras, como algo positivo? Yo creo que lo positivo en el caso de Huacho es que nació y es del interior del estado. Eso me parece un punto favorable en su trayectoria. Un desacierto es que no gana elecciones. Eso está comprobado. Pero no te metas con ellos. O sea, ni modo. O sea, hay personas que nos toca así, pues ya ponemos un programa, entrevistas. Y en el caso de Renan, como oposición era una persona que salía y levantaba la voz y nada más que como gobierno se ha quedado corto, ha sido incongruente. Y muchas de las cosas que criticó, ya veremos en campaña qué va a pasar con lo que él ha hecho desde la administración pública, ¿no? Perfecto. ¿Y alguna mujer que admires, Vida? En que sea referencia política. Para mí, la referencia más importante, porque eso es importante y es algo que hemos hablado mucho de qué significa la nueva política para Movimiento Ciudadano. Y es que todas las personas hacen política. Hay un grupo de personas que hace política partidista, pero la gran mayoría de las personas hace política ciudadana. En ese sentido, mi mamá es la persona a la que más admiro. Es una mujer que ayuda, que se entrega cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona que no tiene que comer. Siempre ella, sin estar inmersa en un partido político, siempre fue solidaria, siempre ha puesto el ejemplo. Yo la admiro y la respeto mucho porque es una mujer entregada a la gente y dispuesta siempre a darle la mano a los demás. Perfecto. Y bueno, cuando no estás haciendo política, ya sé que juegas básquet, juegas muy bien, ya te he visto en la cancha, pero ¿qué otras cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? Soy una apasionada de la música, cantar, bailar. No canto bien, pero me gusta cantar y me gusta bailar. Disfruto mucho todos los géneros de música. No soy muy especial en cuanto a no solo tal tipo de música. Me gusta de todo un poco. Es un pasatiempo que disfruto, que me divierte. También me gusta ir a conciertos. Disfruto mucho de mis amigas y amigos. Muchos de mis amigos y amigas no están inmersos en la política y la verdad es que es un alivio porque te desconectas de estar escuchando todos los días lo mismo y tú coincidirás que a veces en política estás viviendo algo que parece que es la gran bomba explosiva o la gran noticia. De ahí afuera. De ahí afuera nada. O sea, hoy es martes de carnaval, hay gente en el carnaval, hay gente en su casa descansando o gente molesta porque no le dieron el día. Pero en el ámbito político es hablar todo el mundo de una misma noticia que honestamente a la ciudadanía ni le importa ni se entera. Entonces a mí me ayuda mucho que mi familia y que mis amigos y amigas estén fuera del ámbito. Y también muchas veces ha servido en el ejercicio público porque me han dicho, ¿por qué en el Congreso se discutía tal tema cuando aquí lo que nos preocupa es en realidad los salarios, el transporte, otros temas que nada tienen que ver con lo que se está hablando en la política? Entonces es algo de las cosas que más disfruto. Soy muy amiguera. Me considero también una persona que sabe estar en el aquí y ahora, que creo que en política eso es importantísimo. Es decir, si estoy con mi familia, estoy disfrutando a mi familia. Dejar a un ladito un momento el celular para concentrarte y atender bien a la familia. Tengo muchos sobrinas y sobrinas y sobrinos, todos en edad joven. Así que la verdad es que créeme que en casa la pasamos bien. O sea que a ti también te gusta la música, a Renan que toca los bongos, Guacho también que canta. Yo creo que en vez de hacer un debate, el Instituto Electoral debería hacer un concierto, a ver cómo cantan todos. A ver quién prende más al público. Muy bien. Pues quédense con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y ahora les vamos a presentar al candidato a la Alcaldía de Mérida por Movimiento Ciudadano, Gerardo Ocampo. Bienvenidos nuevamente a Sin Tanto Show. Quiero presentarles también a un joven que aspira a la Alcaldía de Mérida por Movimiento Ciudadano. Una persona que lo seguía en redes antes de darme cuenta de que era su interés participar en política. Lo seguía, me parece que es muy interesante su aportación en esta contienda y por eso quisimos, con el respeto y la autorización de vida de este espacio, de combinarlo para que él también esté presente. Gerardo Ocampo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Vida, por traerlo aquí con nosotros para que nos platique. Empecemos con tu edad y cómo empieza tu gusto por la política. Pues tengo 24 años y el gusto por la política, la verdad es que lo traigo de familia, ¿no? Pero mi interés era más periodístico. Yo inicié participando en política estando, pues como tú, entrevistando a los políticos. Tú lo haces 100 meses, mejor que yo. De hecho, en el tutorial era aprender cómo lo haces. Por eso lo seguiste para ver. Sé bastante de ti. Literalmente, empecé en el 2021, entrevisté a prácticamente todos los candidatos y candidatas. Y es un gusto adquirido, ¿no? La verdad es que toda la vida me ha apasionado. Me ha interesado participar desde el ámbito periodístico. Y eventualmente, circunstancialmente, a raíz de unos proyectos por los que tú me conoces seguramente, es que terminamos aquí, ¿no? Porque me identifiqué precisamente con el proyecto de mi amiga, Vida Gómez. Eso te iba a preguntar. Si era una identidad con Movimiento Ciudadano, o era más con personas que hoy en Movimiento Ciudadano desean participar. Yo tengo que decir que mis acercamientos con Movimiento Ciudadano fueron a través de Vida Gómez. Ella me invitó, a mí y a varios jóvenes, a participar en un parlamento por la salud mental. Me acuerdo perfecto. Y a mí me llamó mucho la atención que una diputada invite a la sociedad civil, uno, a sentarse donde se sientan los diputados, abrir las puertas del Congreso y participar para la creación de una ley, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención. Seguí aceptando luego invitaciones y pues terminamos aquí como candidatos. ¡Muy bien! Qué bueno, porque le vas a dar mucho ímpetu a la campaña que viene. Pero bueno, platiquemos también de quiénes son otros aspirantes en Mérida. Me imagino que te tocó entrevistar entonces a Cecilia Patrón. ¿Qué me puedes decir de ella? Cosas que consideres que son positivas de Cecilia y que vale la pena reconocer. Yo reconozco que Cecilia conoce Mérida con la naturalidad de haber participado en políticas desde hace mucho tiempo, de venir de la familia en la que viene. Reconozco que conoce la ciudad porque no es la primera vez que aspira a ser la candidata alcaldesa por su partido. Eso es lo que puedo reconocer de ella. ¿Y de Rubén Pacheco? Que es un gran deportista. Está bueno el resumen. Sabemos que por ahora no se pueden dar propuestas por esta legislación electoral. Pero en su momento, bueno, creo que ya hemos hecho un ejercicio donde comentamos que si hubiera alguien aquí que aspira alcalde de Mérida, ¿cuál sería una de las recomendaciones que tú, Gerardo, le darías a esa persona que aspira a la alcaldía de Mérida para que lo tenga muy pendiente en su agenda? Bueno, yo le diría a esa persona que tendría que impulsar una cultura preventiva en la ciudad. Yo he hablado de problemáticas sociales mucho antes de pensar si quieren participar en política. Y si he hablado de las problemáticas y de sus consecuencias, es porque se veían desde hace tiempo y ya hemos permitido que los problemas nos exploten en las manos. Entonces yo sí quisiera dejar un precedente en el ayuntamiento donde se atienda de fondo las causas que originan los mayores problemas, que muchas veces nos podemos notar que existen desde hace mucho tiempo, desde los años 80 se empezaba a plantear, por ejemplo, que Mérida tuviera un sistema de alcantarillado eficiente para evitar, por ejemplo, las inundaciones que son muy frecuentes en la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad, y aún así no se ha actuado, y más si tenemos una autoridad que ha estado tanto tiempo. Entonces yo creo que en Mérida necesitamos empezar a prevenir, en vez de hacer, ahora sí que un bacheo, para que después se vuelva a salir el bache con la mínima gota de agua. Correcto. Compitió hace algunos años, compitió Víctor Cervera Hernández en esa posición en la que hoy estás. Es una persona que históricamente me une, no solo por la relación y amistad entre nuestros papás, sino también porque yo le he desarrollado mucho aprecio a Víctor. ¿Has platicado con él? ¿Algunas de sus propuestas las estás retomando? ¿Qué ha pasado con Víctor? Yo conocí a Víctor en la campaña del 2021, yo lo entrevisté, y a mí me cae bien. La verdad es que tuvimos una conversación cordial, amable, no tengo más que decir que nos llevamos bien. No he tenido ese diálogo, pero seguramente todo lo que sea positivo para la ciudad de Mérida se va a tomar, se va a perfeccionar y todo lo que nos sirva se va a quitar. Perfecto. Yo creo que es importante. Y bueno, Gerardo, si te parece y lo autorizas, vamos a poner tus redes sociales aquí en el programa, porque supongo que habrá mucha gente que tenga interés de acercarse a tu campaña, que se identifique contigo como joven y que puedan contactarles para que puedan acercarse. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada más que decir que muchas gracias por invitarme. Ojalá me vuelvas a invitar. Claro que sí. Y que quiero mandar un mensaje a las y los jóvenes que están viendo esta entrevista, y a todos los que están interesados en participar en política y no saben cómo. Quiero que sepan que al menos de este lado pueden sentir que pueden alcanzar sus metas como yo las sentí en su momento, y por eso permanecí y permaneceré en este partido, que no es solamente de la candidatura de Mérida este proyecto. La mayoría de nuestras candidaturas son encabezadas por personas jóvenes y que en este equipo se le va a dar la oportunidad de participar, impulsar el relevo generacional que tanto falta le hace, no solo a Mérida ni a Yucatán, sino a todo el país. Nos hemos quedado con las mismas personas durante mucho tiempo, y yo creo que es hora de empezar a pensar en cosas nuevas. Pues me encantó que estés con nosotros. Gracias también por tu generosidad, Mérida, para permitir la entrevista. Somos un gran equipo. Y tú te quedas con nosotros. De los dos lados nos cuidamos, pero además déjame decirte algo que nos hemos contado, Nerio. Antes de que nos despidamos, me parece importante que sepan cómo fue la decisión de que Gerardo ocupara esta importante responsabilidad, porque había muchas personas interesadas, incluso de otros partidos políticos, de encabezar la candidatura, tanto del gobierno como de Mérida. Y Gerardo fue muy determinante en su visión de futuro, que a los 24 años tiene claro que hay que hacer para Mérida, que a los 24 años ha recorrido y visibilizado lo que está pasando en la ciudad, y que el movimiento ciudadano, como hemos ido impulsando y todos los días actuamos, no tenemos miedo de dar las oportunidades a las juventudes. Él es el mejor ejemplo de eso, pero además es valiente, sabe, conoce, ya tengo la universidad, y la verdad es que vale la pena seguirlo. Es digno de admirar a personas como él, que tiene ganas de participar para cambiar las cosas. Pues me encanta tenerte en el programa, Gerardo, y vida, te pido que te quedes un bloque más con nosotros para que podamos cerrar el programa. Quiero felicitar también a la producción de Sin Tanto Show. Ya ven que yo trato de no estorbarles, pero para todos los dos fue un reto tener por primera vez a dos invitados simultáneos. Espero que hayan tomado nota de estas ideas que trae Gerardo, y hacemos una breve pausa para reacomodarnos y continuar con el último bloque con Vida Gómez Herrera. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vida, el eslogan que he escuchado del Movimiento Ciudadano es darle oportunidad a los jóvenes, que los jóvenes tengan más participación, que adiós la política vieja. Dime una cosa, para ti pudiera ser una responsabilidad el que los jóvenes no fallen, porque luego hemos visto en otros países que se les da oportunidad a un segmento de la población, como puedan ser jóvenes, y entre no cumplir las promesas o no responder a los compromisos, la gente como que castiga luego a toda una generación de jóvenes. ¿Para ti qué representa ese compromiso? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando se discutía si quienes tenían 18 años podían ser electos a congresos locales y a la Cámara de Diputados, había una fuerte polarización entre quienes decían no, no tienen experiencia, o sea, a los 18 años qué van a saber, y otro segmento que decía hay que darles la oportunidad. Para mí el claro ejemplo es el Congreso de Yucatán. En el Congreso de Yucatán hay personas de todas las edades, y hay muchas personas que no tienen la experiencia, es decir, no entraron ni siendo abogados o abogadas, ni habiendo estado en un cargo previo. El tema de la experiencia, yo creo, y el de poder cumplir, tiene que ver más con los valores de la persona. Y notarás que siempre cuando hablo en distintos espacios, yo siempre digo que nos investiguen, que revisen lo que hemos hecho, porque eso les puede dar idea de qué esperar de cada una de nosotros. En el caso, mira, hay distritos federales en Movimiento Ciudadano Yucatán que están compitiendo personas menores de los 25 años, y que para mí es ahí un ejemplo cómo se han comportado con las causas que tienen. Y creo que por ahí está el tema. No tanto en un tema de edad o de una generación, sino de las personas. Y reitero, en el Congreso de Yucatán estoy segura que van a salir personas sin saber qué ocurrió ahí estos años. Y habrá otras personas que tengan claro qué se votó, cómo se votó el impacto en la vida de Yucatán, de lo que se hizo. Y esta generación hoy es muy distinta a la generación, por ejemplo, que me tocaba a mí. Esta generación cuestiona, esta generación pregunta, investiga, lee y le importa la política. Nada más que a esta generación no le importa la política partidista. Por eso, muchas veces los partidos políticos se equivocan en cómo hablar con las juventudes. Creo que Movimiento Ciudadano ha entendido perfectamente bien hacia dónde debe ir y que lo más importante es la congruencia. Así que yo creo que las juventudes saben dar resultados. También está aprobado. Ahorita, si volteamos a ver cuántas personas jóvenes han ganado elecciones presidenciales de sorpresa, que no era algo esperado. Bueno, mucho tiene que ver con este despertar de estas nuevas generaciones. Mira, tú sabes que aquí, sin tanto show, me gusta ser directo. Y quiero hacer una reflexión contigo, que no tiene que ver contigo, sino con alguien de tu partido. Yo hacía el comentario, hablando de congruencia, que tú dices, qué poco congruente fue Samuel García, porque él, me acuerdo muy bien cómo criticó al bronco de que había abandonado la gubernatura para buscar una aspiración. Y ahí están los videos, yo mismo, que procuro no circular cosas así controversiales. Lo subí en mis redes personales porque dije, este cuate está haciendo y peor lo que hizo el bronco, porque él sí hay videos donde dice, yo no voy a hacer lo que hizo el bronco, mi compromiso es con Nuevo León, y tres doritos después. No, pues siempre sí quiero la presidencia, y bueno, pues ahí se armó todo un lío jurídico y resulta que siempre sí regresa a la gubernatura. ¿Qué opinas de esta aventura en la que metió a Movimiento Ciudadano, a la marca, Samuel García? Mira, Samuel en el periodo que lleva, en el tiempo que lleva gobernando, ha hecho cosas que nunca se han hecho en otros estados. De entrada, recibió un gobierno en una severa crisis de agua, y hoy ya levantaron a Nuevo León de esa crisis de agua. Y en cada rubro pudiéramos llevarnos todo el programa hablando de los logros de gobierno que ha tenido Samuel en dos años. Es decir, que cuando una persona se concentra en gobernar, en atraer inversiones, en que haya derrama económica para la gente, en solucionar temas de fondo y visión de futuro, se puede. Y eso es lo que hizo Samuel. Y como en cualquier trabajo, porque la política tiene que ser un trabajo más. Ya basta de ver a los políticos aquí arriba, desde un templete, inalcanzables, intocables. No, no, no. Es un trabajo más. Hay que dar resultados en ese trabajo. Pero cuando lo haces bien, cuando entregas buenas cuentas, porque ahí están los números, Samuel, cuando levantaban encuestas, más del 80% de la gente sí quería que jugara la presidencia de la República. La gente de Nuevo León. O sea, quienes viven directamente en ese estado. Entonces, si estás dando buenos resultados en medio del país que estamos viviendo, le hacen una oferta, una invitación de decir, oye, tienes condiciones de ascender porque lo estás haciendo bien. Y entonces él acepta el reto. Cuando él ve, bueno, en tan solo 15 días, que de verdad despertó a todo el país, fue una locura que toda la gente dijera, oye, quiero participar, quiero mis fosfos. A mí yo te cuento de cuando fui a comprar mis fosfos, entré a la tienda diciendo, oigan, estoy con los tenis naranjas. Y la gente enseguida me dijo, ya están agotados. Todo mundo ha venido por sus fosfos. Me dio trabajo conseguir los míos. Por cierto. Y ahí ya los tenemos. Pero sí así despertó esa energía. Pero la palabra de congruencia, ¿te parece que fue congruente? O lo que hay que hacer y que sirva de lección para todos, es cuidar lo que uno se compromete. Porque ya luego que te fuiste de boca, aunque te lo pida todo mundo, y mira, yo estuve en lo personal, en un caso como ese. Y pienso que la palabra vale todavía mucho más que los anhelos que pudieran presentarse después. Y es que no eran anhelos solo de Samuel. Son anhelos del país. Hay cientos de millones de mexicanos que tienen un anhelo de ver algo distinto, de que se mantengan algunos ejes de la administración actual, pero de algo distinto, de algo nuevo, porque no está dando resultados la transformación que prometieron. Pero finalmente, a respuesta concreta, en el momento oportuno, determinante para demostrar congruencia, la tomó y se quedó en Nuevo León. ¿Por qué? ¿Qué significaba que él siguiera en la contienda? Que regresaran al poder aquellos que él, ganando la elección, había hecho que se fueran y había empezado a limpiar Nuevo León. Él regresa y se queda en el gobierno en el momento determinante. Cuando entra a tomar la decisión de decir oye, ¿qué voy a hacer para darle resultados y para ser congruente? Él decide quedarse en Nuevo León. Me parece sensato que haya tomado esa decisión porque todo por lo que él había luchado en campaña se hubiera puesto en riesgo si lo dejaba en manos otra vez del PRI y del PAN. Ok. Oye, y bueno, es natural que cuando se habla de Nuevo León y se habla de Samuel, se piensa también en Mariana Rodríguez. Entiendo que la primera dama de Nuevo León va ahora para la alcaldía y va con mucha tendencia favorable a ser alcaldesa de Monterrey. Así es. Y fíjate cómo Mariana rompe el esquema de lo que significa ser una primera dama porque Mariana no solo es quien está al frente de una área. Mariana es, sin sueldo, quien se encarga de todo el programa de niñas y niños en Nuevo León. Es una agenda de gobierno única en el país que también logró atraer todas las miradas porque visibilizó algo que hay en todos los estados pero que se mantiene ahí en lo oscurito, tapado. Ella agarró y dijo, hay que solucionarlo de fondo. Conozco a muchísima gente de aquí, de Mérida, que me ha dicho, oye, yo he llorado cuando veo que Mariana logra dar en adopción a un niño o niña, de los cambios profundos que ha hecho. Y el reconocimiento que tiene ahí está, hoy encabeza las encuestas en Monterrey, precisamente por estos programas sociales que ella ha impulsado. Yo, algo que me preocupa ahora que ya estuve durante un tiempo en política y hace ocho años retirado, el tema de la familia, del tejido de la familia. Y tengo de verdad mucha preocupación por la hija de ellos, porque normalmente ante la ausencia del político de la casa o de la política de la casa, entra la pareja a cubrir físicamente mucho tiempo, mucho espacio que la otra pareja deja. Hoy veo la posibilidad de que Samuel continúe durante tres años como gobernador y si gana Mariana, alcaldesa. Entonces, híjole, va a ser todo un reto, así como ella se preocupa por muchísimos niños de Monterrey y de Nuevo León. Ojalá no descuide la parte de su hija. Pero bueno, vamos a... Y eso, perdón que se interrumpa, pero me parece importante porque es algo que ellos, por las propias redes sociales, han manejado muy bien el ejemplo de una pareja moderna. Donde Samuel a veces está cuidando a su hija, donde Mariana a veces está cuidando a su hija, donde la nene va a los eventos, está jugando con otras niñas y niñas. ¿Quién sabe? Seguramente. Está jugando con otros niños y niñas. Ellos transparenten mucho, incluso el tener vacaciones, incluso el darse tiempo para ver un partido deportivo. O sea, realmente es el ejemplo de una familia moderna, de una familia que se divide las responsabilidades y que pueden ser también exitosos en sus carreras, sin que eso lastime el tejido de su propia familia, ¿no? Es correcto. Eso hay que saberlo combinar. Y dime una cosa, ya hablamos de la salida, como un aspirante a la presidencia, de Samuel García, pero aparece una persona, y qué pena que tenga que leerlo, porque no me viene el nombre, Jorge Álvarez Maínez. ¿Quién es Jorge Álvarez Maínez? Y este, ¿hubría sido mejor Marcelo? Este, ¿hubría sido mejor Ivón? ¿Qué opinas de este candidato a la presidencia? Mira, no podemos, cuando se presenta un producto en el mercado, lo primero que hay que hacer con ese producto en el mercado es darlo a conocer si el producto es nuevo. Porque si reciclamos, por ejemplo, en el caso de Marcelo, si reciclamos a una persona que ya conocen, pues entonces no sería nuevo, sería algo reciclado, y eso es lo que pasaba en el caso de Marcelo. Entonces, soy muy honesta, yo siempre he coincidido con la visión de Jorge Álvarez Maínez, porque Jorge es un tipo inteligente, es una persona que conoce profundamente los estados del país, los ha recorrido de origen, es decir, no ha ido en giras presidenciales, con grandes lujos, con excesos, no, él conoce cómo funciona cada estado, porque ha recorrido los municipios, ha hecho campaña desde Movimiento Ciudadano, es una persona que conoce perfectamente también a Movimiento Ciudadano, que quienes estamos en el movimiento lo conocemos, y Jorge es una persona que en tribuna, en el Congreso, como el coordinador de la bancada naranja, todas sus intervenciones que están ahí, que las personas pueden consultar, han sido para defender al país, han sido desde la congruencia y han sido valientes, y en política ser valiente, a veces pareciera que sería lo lógico, que estás ahí para defender a las personas, pero hay muchas personas que por miedo, que por esa falta de valentía, se quedan en silencio, y no levantan la voz ante las injusticias, y Jorge tiene una trayectoria comprobada, levantando la voz a favor de lo que está bien, de lo que es justo, Movimiento Ciudadano a través de Jorge, de hecho, ha documentado y ha denunciado ante el Instituto Nacional Electoral, todas las irregularidades que se están cometiendo, por los partidos de la vieja política, y esa congruencia ahí está demostrada, Sin duda, si hay una persona nueva y distinta en este proceso, es Jorge. Ok, y si pudiera haber sido Ivonne, ¿qué hubieras pensado? Ivonne es una persona que tiene muchísima trayectoria, conoce el país también, tiene muchísima personalidad, y en términos de estrategia, es una persona que sabe de hacer política nacional, y creo que hoy el papel de Ivonne consiste precisamente en este armado del proceso, apoyando a Jorge, y esto en política es importante, porque fíjate que yo he puesto sobre la mesa, que en política hay que hablar de salud mental, ¿cuál es la salud mental de los políticos? ¿Van a terapia psicológica? No van, porque muchas veces toman decisiones desde el ego, desde el egoísmo, desde el no aceptar que se equivocan, y creo que en Movimiento Ciudadano hay un ambiente sano, de personas que saben cuándo es el momento de levantar la mano, cuándo es el momento de ayudar a que otra persona transite, y abrir los espacios a las nuevas generaciones, y creo que eso es lo que se hizo en esta ocasión. Oye, y por ejemplo, este candidato de Movimiento Ciudadano va a tener un caudal importante de votos, pero en tu perspectiva, ¿a quién consideras que le va a restar más votos? ¿A Xochitl o a Claudia? Mira, en el histórico me voy a basar únicamente en hechos. Movimiento Ciudadano le gana elecciones a Morena. Un ejemplo es Nuevo León, otro ejemplo es Campeche, la propia alcaldía de Campeche hoy es de Movimiento Ciudadano, ganando la elección a Morena. En nuestro actuar en las últimas elecciones, quien le gana a Morena no son las alianzas, es Movimiento Ciudadano. Muy interesante, no había pensado en esa reflexión. Pues mira, estamos en la etapa final del programa, y a ti te pregunto, ¿algo más que desees agregar antes de terminar con el programa? Claro, pues una reta, ahí lo tenemos que resolver en una reta de básquet, pues estaba que la juguemos. Y también me encantaría poder regresar a platicarte de nuestras propuestas en los tiempos electorales que lo permite la ley. Muchas personas me preguntan en redes, oye, me interesa tu perfil, me interesa lo que dices, dame tus propuestas. Y yo les he dicho, aguántenos un poquito, ya mero viene el momento de hacerlo. Creo que para la ciudadanía es muy confuso qué es pre-campaña, qué es registro, qué es campaña, y no han ayudado a algunos partidos a que la gente lo entienda. Sí, sí, sí. Al contrario, parece que hay dos años anticipados de campaña. Qué cansado, ¿no? Y qué injusto para la ciudadanía. Pero puesta para regresar, también para la reta, y a quienes nos ven. Yo juego en distintos parques, de repente luego la gente dice, ah, pues voy a jugar contra ti, ¿no? Es muy curioso porque a veces hasta me pasa con los rapis, ¿no? Pido un rapi a mi casa, llega y me dice, ah, tú eres la candidata, regalo una foto y yo en pijama, ¿eh? Así que si me ven por ahí, es porque soy una persona normal, que mantengo una vida normal, con los pies bien puestos sobre la tierra, y lista para algo nuevo para Yucatán. Me consta. Y si te parece, vamos a poner aquí tus redes sociales, para que las personas que deseen integrarse a tu equipo, pues que de una vez te escriban y todo. Siempre es bueno que este tipo de plataformas alcancen a un segmento de jóvenes que muchas veces están apáticos y que hoy a lo mejor con esta candidatura se despiertan y van a trabajar. Así que ahí pondremos los contactos para que te puedan buscar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, denle like, y aquí estaremos muy pronto con otro episodio de Sin Tanto Show. Muchas gracias. Sin Tanto Show ¡Gracias! ¡Gracias!